Bienvenidos a este avance informativo de Teleantioquia Noticias y les contamos que a la 1 y 5 de la tarde fueron extraídos los cuerpos de los mineros que fueron avistados esta mañana, los cuerpos trasladados a medicina legal para su plena identificación, entre tanto continúan las labores de búsqueda a unos 700 metros de profundidad, entre tanto en el municipio de Amagá avanza una reunión de varios líderes mineros quienes buscan volver a las 18 minas cerradas por precaución en la vereda La Ferrería. Frente a esta decisión el alcalde Juan Carlos Amaya pidió a los mineros evitar ocupar las minas porque esto pondría en riesgo el proceso de salvamento minero en la mina La Cancha. La ampliación de esta y otras noticias a las 7 y 30 en nuestra emisión central. Muy buenas tardes.